Tenemos los resultados de los grandes campeonatos de la raza Nelore Mocho en este caso. Obviamente la raza Nelore Mocho y la raza Nelore son las razas más numerosas en Expocruz. Son alrededor de 400 animales que han estado en estas dos razas. Y también son las razas más importantes dentro de la producción de carne en Bolivia. Entonces ya tenemos al gran campeón de la raza, el es Kazan Fib Sausalito, presentado por el expositor Osvaldo Monasterio Rey Cabañas Sausalito. Tenemos al reservado gran campeón de la raza, Lohan Sausalito, también presentado por el expositor Osvaldo Monasterio Rey Cabañas Sausalito. Tenemos a la gran campeona de raza, Futura Fib Chorobi, presentada por el expositor la señora Nancy Peña Viuda de Roca. Y tenemos a la reservada gran campeona de la raza, Lenzi Fib Sausalito, también presentada por el expositor Osvaldo Monasterio Rey Cabañas Sausalito. ¿Qué es lo que se califica? Justamente lo que le decíamos, la raza Nelore Mocho, en este caso una raza ideada para pulsir carne. Entonces lo que se busca es animales que tengan una conformación con la mayor cantidad de masas musculares en su carcasa. Se busca animales que estén también enmarcados dentro del padrón racial y animales funcionales en lo que respecta a la parte de aplomos y también a la parte reproductiva. En este caso tenemos a Mustang Fib del Trébol, presentado por Cabaña del Trébol, del criador Mario Anglaril. Tenemos al reservado gran campeón de la raza, Magnate Fib San Silvestre, presentado por el expositor Juan Carlos Lisboa, de Cabaña San Silvestre. Tenemos a la gran campeona de la raza, Kendri Fib Sausalito, presentada por el expositor Osvaldo Monasterio Rey Cabañas. Cabaña San Silvestre.